Mariano es un hombre de respeto, un hombre incansable, excelente presidente municipal, ha transformado y va a seguir transformando a Villaflores. Ahorita es la ciudad de Villaflores, que tanto anhelábamos, una ciudad que estaba abandonada en todos los aspectos. Villaflores va a cambiar con la vigilancia que él puso, que él tiene en el apoyo del gobernador y el señor presidente de la República, que es lo que quería Villaflores. Una ciudad tranquila, una ciudad de respeto y el pueblo está contigo. El pueblo no se arrepintió y lo está alcanzando Mariano. Esa inteligencia de construir los puentes de acceso a Villaflores es excelente, es una vía de comunicación que va a engrandecer más a Villaflores. Nunca el campesino había tenido, yo como ganadero, habíamos tenido el apoyo que él le está brindando ahorita a tiempo, como debe ser a tiempo la semilla, a tiempo el fertilizante. Y el campesino que vive del campo está muy agradecido de todos los apoyos que le está dando Mariano. Y como dije siempre, Mariano va a ser un excelente presidente porque sabe tocar puertas chicas y puertas grandes. A Margarita, a su esposa que es la presidenta del DIF, a su familia, muchas bendiciones. Y que Dios les diga dando esa virtud, ese ánimo de ser hombre de trabajo y de transformar a su pueblo. Mariano va para adelante y va a ser un gran político.